CNTN 24 entrevistó a Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, quien aseguró que el grupo terrorista de las FARC llega a la mesa de negociación debilitado tras los duros golpes propinados por las Fuerzas Armadas de Colombia. Frechette dijo que la intención de Venezuela y Cuba como partícipes del proceso de paz es ganar credibilidad entre los gobiernos y de izquierda. El ex embajador señaló que espera que esta vez sí se logre la paz en Colombia. El diplomático estadounidense Miles Frechette, quien estuvo a cargo de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, dijo a NTN 24 que la mesa de diálogo se da en momentos en que el grupo terrorista de las FARC está debilitado después de recibir duros golpes por parte de las Fuerzas Militares de Colombia. Si el gobierno sigue atacándolos de la misma manera que antes, pues van a terminar bastante chicos y bastante aislados de la posibilidad de poder llegar a algo con el gobierno. El ex embajador también se refirió al Ejército de Liberación Nacional ELN. Los del ELN no quieren quedar atrás, es decir, sería desastroso para ellos que el gobierno llegase a un acuerdo con las FARC y ellos quedaran por fuera para seguir siendo atacados. Frechette habló sobre la intención de Venezuela y Cuba de participar directamente en la mesa de diálogo. Eso les da a ellos una cierta credibilidad con los izquierdistas en otras partes de América Latina. Ahora, claro, el presidente Chávez es una persona que siempre le gusta sacar su gota de ventaja solo para él. El alto funcionario expresó su deseo de que esta vez sí se logre la paz en Colombia, aunque aseveró que era ingenuo pensar en ello cuando las FARC han mentido en varias ocasiones. Uno tendría que ser bastante ingenuo para creer que todo lo que dicen lo van a hacer, pero ojalá, me encantaría quedar de ingenuo, pero espero que esta vez realmente ellos hagan lo que dicen que van a hacer. ¡Gracias!